En Villa del Mar y Valparaíso hubo un día despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 22 grados. Para este sábado se espera un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 23. En Quilpue y Villalemana hubo un día despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 25 grados. Para este sábado se espera un día despejado y niebla matinal con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 20. En Limache y Olmue hubo un día despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 23 grados. Para este sábado se espera un día despejado con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 24. En Quillote y La Calera hubo un día despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 22 grados Para este sábado se espera un día despejado y niebla matinal con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 21 En San Felipe y Los Andes hubo un día despejado con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 25 grados Para este sábado se espera un día despejado con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 24 En San Antonio hubo un día despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 17 grados Para este sábado se espera un día despejado con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 19 Quienes viajen a Santiago deben considerar que este sábado 17 de agosto se espera un día despejado con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 22 grados A continuación revisaremos los indicadores económicos La unidad de fomento para este sábado 17 de agosto es de 23.007 pesos La UTM del mes de agosto es de 40.326 pesos y el dólar 509 pesos